Hola mis chicos y chicas cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos, estamos en el día 6 de este reto. Hoy nos vamos a enfocar en entrenamiento de bracitos y abdomen. Quiero que se motiven y nos vamos con esta súper rutina. Vamos a hacer trabajo de hombro, entonces iniciamos con press militar, las mancuernas, las que ustedes puedan dominar y hacen. Acá 10 repeticiones, así como ustedes lo están viendo, inhalan al bajar, sostienen y exhalan. Inhalan nuevamente y arriba, exhalan. Movimiento continuo, 10 repeticiones. Luego, combinamos con el siguiente ejercicio que lo vamos a trabajar de esta manera. Van a flexionar sus rodillas, van a estar la espalda recta, así como ustedes están viendo, sacan la cadera y un empuje hacia atrás. Brazos hacia atrás, totalmente estirados. Arriba, hacen contracción y bajan súper lento. Arriba, contracción y bajan súper lento. Así se hacen también 10 repeticiones. Y luego se combina con trabajo de abdomen, con este rodillito. Este rodillito trabaja todo el tren superior. Entonces, se hacen 15 repeticiones, así como ustedes están viendo el movimiento. Inhalan al bajar, exhalan, exhalan, exhalan. 15 repeticiones. Así vamos a hacer 5 triseries como ustedes vieron estos movimientos. Pasamos a nuestro segundo ejercicio que también lo vamos a hacer en triseries. Vamos a trabajar en este banquito. Elevaciones laterales para hombro. Y luego hacemos 10 repeticiones. Recuerden siempre sostener 1 o 2 segundos arriba y bajar súper lento. Arriba, sostienen 2 segundos y bajan súper lento. Luego pasamos al siguiente ejercicio que es elevación para hombro frontal. Acá hacen con una mano, mira como yo tengo la mancuerna. Bajan súper lento, suben la otra y luego las dos al tiempo. Así lo vamos a hacer 20 veces en total. Después de eso pasamos a hacer trabajo de abdomen con este rodillito maravilloso. Hacemos 15 repeticiones y así lo hacemos 5 veces. Esa triserie 5 veces y ya. Concentrense en los músculos. Hagan esos ejercicios súper lentos para que sientan el trabajo. No se vayan súper rápido. Lento, contrayendo los músculos para que ustedes vean los resultados que tanto quieren. Y pasamos a nuestro tercer ejercicio. Esto es un circuito. Iniciamos. Con copa, una mano. El peso que ustedes puedan dominar. Inhalan al bajar. Controlan ese movimiento y exhalan. Nuevamente, inhalan súper lento, lento, lento y arriba exhalan. Así hacen. 10 repeticiones, mano derecha. 10 repeticiones, mano izquierda. De una, nos vamos con copa a dos manos. Igual en movimiento. Inhalan, controlan esa mancuerna y arriba exhalan. Si ustedes se ponen a respirar súper rápido, no son capaces de hacer el movimiento lento. Entonces, inhalan, inhalan acá. Van bajando y exhalan subiendo. Así también. 10 repeticiones. Luego, pasamos de una sin descanso a hacer aquí patada para trices. Acá, flexionan un poquito sus rodillas. Sacan la cadera, espalda recta. Doblan acá el brazo y patada atrás contraen dos segundos y bajan súper lento. Arriba contraen dos segundos y bajan súper lento. Así lo vamos a hacer 10 repeticiones. Combinamos de una con flexiones de brazo. Hacemos 10 repeticiones. Si se les dificulta hacerlo como yo lo estoy haciendo, pues simplemente la hacen arrodilladitos. Porque, bueno, cada quien tiene su nivel y por eso es importante que ustedes trabajen el bracito. Para que tengan fuerza cuando vayan a hacer el trabajo de flexiones. Entonces, así lo vamos a hacer. 5 circuitos, así es como ustedes lo vieron. Y pasamos con nuestro cuarto y último ejercicio. Vamos a hacer triserie de trabajo de bíceps. Entonces, iniciamos con una barrita, así como la están viendo, el peso que ustedes puedan dominar. No se preocupen por montones de peso. Un peso que ustedes puedan dominar. Entonces, hacen acá arriba contraen dos segundos y bajan súper lento. Inhalan y exhalan subiendo. Inhalan y inhalan al bajar. Exhalan al subir. Eso, correcto. Acá las muñecas van súper quietas. No me vayan a mover las muñecas. Y así lo hacen. 10 repeticiones. Y luego pasamos de una a trabajo de bíceps martillo. Y así. Igual, pegadito los bracitos y acá. Suben. Contraen dos segundos y bajan súper lento. Nuevamente. Inhalan bajando. Toman aire. Y arriba sueltan. Nuevamente. Inhalan. Y arriba. Exhalan. Todo el tiempo la mancuernita, así como ustedes la ven, estilo martillo. Las muñecas no la van a mover. Movimiento continuo. Una pausita arriba para hacer la contracción. Y bajan súper lento. 10 repeticiones. Y por último terminamos acá en polea con la barrita. Igual, también hacemos 10 repeticiones. Movimiento continuo. Controlado arriba. Contraen dos segundos. Y bajan súper lento. Así lo vamos a hacer cinco veces. Cinco triseries de 10 repeticiones por cada movimiento. Listo, chicas y chicos. Hemos terminado este día 6 del reto. Cuerpo 10. Quiero que me dejen sus comentarios. Que me regalen su like. Y si son nuevos, suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan esta serie de video. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones. Y vamos a descansar el miércoles. Recuerden, miércoles descanso. Y venimos el jueves con entrenamiento de pierna. Les mando besito y mil bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.